Una vez más Cablemat Telecomunicaciones demuestra su interés y compromiso con sus usuarios. El día de hoy se hizo entrega de tres tablas marcas Green, que cuentan con una pantalla de 7 pulgadas, conectividad Wi-Fi, micro USB, cámara frontal y trasera. Muy agradecido primeramente con Dios y con Cablemat por este hermoso premio y pues invitando a toda la comunidad más engueleña con la puntualidad del pago. Para que aprovechen también, así como yo, pues estar algún día aquí, así como lo hago yo. Gracias también primero a Dios, gracias. Y le invito a toda la comunidad más engueleña y a los operadores de Cablemat Televisión que se pongan al día así como yo y así esperan estar aquí recibiendo un premio. Gracias. Los felices ganadores fueron Nilsson Trillo Dávila, Marjorie Yepes Hernández y Janet Arevalo Navarro, quienes agradecieron a Cablemat por sus premios. Gracias.